El domingo a las 9.30 horas en Salto Tabahí, Jardín América, se va a realizar la edición, sería la final de Misiones Corre. Se van a definir ahí los campeones, tanto en dama como en caballero, en las 15 categorías. El recorrido se va a hacer interno para evitar todo el peligro del tránsito. Se va a alargar en la zona justamente del salto o en la salida y se va a hacer dos o tres vueltas para no salir de la Ruta 12, que sí es un peligro. Se va a contar un servicio de ambulancia, con el calor que hace estos días, y la policía, por supuesto. ¿Por qué carreras de calle? Porque ahí se forman los grandes atletas, los grandes atletas que después van a representar a la provincia, al país o a nivel internacional. Por eso siempre apostamos a las carreras de calle, o sea, es el incentivo para el semillero, para los más chicos. Desde la organización, ¿qué esperan para este cierre justamente del Misiones Corre? Y ahí hay mucha expectativa, de parte de los corredores principalmente, porque es un circuito que comenzó este año por el tema del Bicentenario, más que nada. Y bueno, y el cierre siempre hay expectativas. Como un comienzo hay mucha expectativa en un cierre, tanto de los espectadores, entonces lo que nos estuvieron diciendo todos los corredores de distintas localidades, que sí, que van a hacer el esfuerzo y van a ir.